Hola, mi nombre es Maximiliano de la Cruz y soy estudiante de Medicina y hoy vamos a hablar sobre la donación de sangre. Me gustaría empezar con las creencias y los mitos sobre este tema. Primero y principal, me gustaría decirte que no hace falta asistir en ayunas. Esto es una creencia muy popular y que es totalmente falsa. Otra duda muy frecuente entre los jóvenes es ¿Tengo tatuajes? ¿Puedo donar? Sí, puedes donar sangre. Únicamente tenés que esperar 12 meses. Otra duda que hay es ¿En qué se utiliza la sangre que me extraen? La sangre que te extraen se va a utilizar en posibles cirugías donde la persona pierda mucha sangre y en accidentes de tránsito. Y no es infrecuente que también se necesiten transfusiones de plasma en pacientes quemados. Otra duda muy frecuente que se hacen es ¿Me puedo contagiar de algo a través del procedimiento? Definitivamente no. No se puede contagiar de nada porque todos los elementos son estériles y son descartables. Con respecto a los requisitos que tenés que tener para ser donante de sangre, en principio tenés que saber que tenés que tener entre 18 y 65 años. Si sos menor de edad, también podés. Únicamente tenés que tener más de 16 años y asistir al centro de salud con la autorización de tus padres. Tenés que pesar más de 50 kilos. También tenés que saber que no tenés que haber presentado síntomas como tos, fiebre y dolor de garganta en los últimos 7 días. Con respecto al procedimiento, lo que tenés que saber es que dura aproximadamente entre 7 y 10 minutos y te extraen 450 centímetros cúbicos de sangre. ¿Sabías que en la Argentina únicamente el 1.5% de la población es donante de sangre? También, ¿sabías que con una donación podés llegar a ayudar hasta 10 personas? También, ¿sabías que los factores RH negativo son los que más escasean en la actualidad? Y siempre la pregunta es ¿qué beneficio tengo al donar sangre? Y el beneficio más grande que podés llegar a tener donando sangre es que podés llegar a salvar una vida únicamente con el acto de hacerlo. Toda la cantidad de sangre que te sacan se regenera el plasma en algunas pocas horas y los lóbulos rojos tardan aproximadamente entre 2 y 3 semanas. De igual forma, no vas a sentir ningún síntoma asociado ya que es una cantidad muy pequeña. También me gustaría contarte que yo soy donante de sangre. Y todas las veces que lo hice me sentí muy seguro, muy cómodo y muy acompañado por el personal altamente calificado que siempre me atendió. Acordate, donar sangre es donar vida y en este momento alguna persona te puede estar necesitando. Y más importante aún, acordate que en algún momento esa persona podés llegar a ser vos o podés llegar a ser algún familiar tuyo. Muchas gracias.